Hola amigos, bienvenidos, aquí estamos con más show, nuevo vídeo de Dragon Ball Fighters y hoy se van a enfrentar a Axei contra Todoroki, vale, así que muy atento, Axei con ese equipo raro, pero que lleva a unos niveles increíbles, a Todoroki no lo he visto jugar nunca, así que bueno, vamos a ver qué tal, pero oye, Todoroki lleva un equipo guapo en verdad, Goku Ultra Instinct, Bardock, el Goyita para ganar, en fin, está muy 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 bien, así que bueno, uy, espérate que me parece que sabe lo que hace, ahí estamos, Rikun haciendo las suyas, va, ya va, ya va, ya va, ahí está, las asistencias volando, el otro enseñándole el dedo, te enseño el dedo, ven tú, ven tú, ven tú, cuidado, Axei lleva un guinio para gozar, de hecho ahí lo tenéis, espectacular, qué buena, uy, le salió, uy, el 2H no entraba, ah, eso también, una pena, vamos a ver, hay que cambiar ese Goyita, hay que cambiar ese Goyita, ahí estamos, bueno, no sé yo, no sé yo si el Bardock era lo más adecuado, vale, vale, vuelven al neutro, madre mía, al neutro, y ahora sí, ah, encontraba el Open, Open, pero no, encontraba el Open, pero no, no lo encontraba, ahí estamos, de nuevo, las fuerzas, wow, va a optimizar, con esa asistencia del Broly, espectacular Ginyu, ¡Epa! Ahí lo tenemos, y quiere al Broly, eh, quiere al Broly Cannon, que se va a enfrentar al UI, vamos a ver qué tal, ok, la asistencia, madre de Dios, la asistencia del Ginyu, eh, muy bien optimizado, pom, 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 y nivel 3, quiere la camisa afuera, quiere el máximo damage, brutal, y ahora qué, ajá, esperando el momento, eh, na, 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 habría que gastar barra para salir de ahí, entra en la acción del Goyita 4, Goyita 4 contra Broly, eh, ok, 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 toma, vaya, vaya lo que te acabas de comer, amigo, tremendo, cómo está jugando Axei, y tiene todavía el Goku Black bien guardado, eh, bien, bien ahí, tranquilo, toma, pa' que me hagan la tontería, se activa el Sparking, qué buen dosache, eh, lo ha mandado a volar, ahí estamos, ven aquí, ven aquí, ping, pom, pom, de locos, de locos, qué jugadón. Chicos, seguimos, Axei Todoroki, vamos a darle, vamos a darle el win, ¿no? ¿O qué pasa? Vamos a darle el win a Axei, que no se lo he dado, porque se me ha olvidado, así que ahora sí que sí, vamos allá, vamos a ver ese Goyita azul, Zamas y Bardock de Todoroki contra el equipo de antes, también, de, de, de Axei, ¿vale? De Axei, vamos allá, el Ultra Instinct se ha convertido en Zamas, y ok, vámonos, toma, estaba de ganar el neutro, la resistencia bonita del Goku, de, perdón, del Broly Cannon, el grab, no te lo ves, sigo metiendo un blog, ahora sí que se lo ha visto, ahora sí, vas a tener que adivinar, ok, está bien, está bien, está bien eso, buen damage, arriba, qué bonito, en transacción el Broly, le gana el neutro, vale, 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 y te me calma, te me calma, por favor, puede usted calmarse, Wariana, ese Zamas le sabe, está bien, vamos a ver cómo se levanta el Broly, reflectando, otro reflej, ajá, encontró el Open, pim, pom, oh, no entraba, no entraba, es un jodido, en verdad, es difícil, es difícil, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Abajo, Zabaki no Yaiba, taca, 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 espaditas, no entró, ese Broly, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, el Armor tiene, el Armor tiene límite, vale, entraba hacia el Bardo, Bardo contra el Ginyu, toma, oh, wow, ¿qué haces? ¿qué haces? Reflectame esta, ¿vale? ¿Knockdown? Ajá, venga, 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 no, 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 no te voy a dejar jugar, no te voy a dejar jugar con mis porquerías, ahí estamos, rayitos por ahí, le gana el Neutro, un poco alto, vale, está bien, ¡ah! Vaya claseo, ¡bimba! Muy buena, esparqueando, vale, se escapa, esparqueando, no quiere perder a ese, a ese Ginyu, madre, vale, está, está, esa, esa conversión con la asistencia era, era complicado, uy, qué buen jumping, vale, otro bueno, qué buen cross, qué buen jumping, qué buen cross, qué buen todo, muy bien, fantástico, a ver, ahí están, están directo, ¡ojo! Madre mía, madre mía, el codazo ex, ese placaje, estoy pensando, ¿se muere? Yo diría que sí, ¿no? ¿Se optimiza bien? Sí, 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 está a Donner, uno más tres, buenas noches. Chicos, entra el Goku Black de AXEI, uno de los mejores Goku Black in the world, y os lo digo totalmente en serio, una auténtica máquina de destrucción, vale, ahí está, vale, ahí estamos, muy alto, y el Reflet, madre, mira, 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 vas a volar, yo creo que no hace falta el Vanish, pero bueno, ante la duda, ya sabéis, chicos, ¡bumba! Brutal, ahí estamos, el problema, que viene un Gogeta, full recursos, y que es el Gogeta, así que, ¡ay, Dios! Se comió, se comió el 2M, qué buen side switch, por parte de todo el Rocky, muy buen side switch, y nivelito 3, se le está complicando a AXEI, muy difícil esto, está un open, un pequeño open, buena defensa, ha aguantado bien, el cross, buenísimo, ¡qué buenos delays! ¡qué buenos delays! Está un poquito lejos de la esquina, intentando mixear, hola, hola, ¿cómo está usted? ¿Vas a salir de esta? ¡Gaos! Se la hace, ese Goku Black, sí se puede ver, amigos, este Goku Black, sí se puede ver. Chicos, cambio de rival para AXEI, y creo que ahora tiene problemas, creo que ahora tiene problemas, AXEI contra AVEX, con el Gogeta Azul, con el Vegetta Azul, y con la Doctora Sex, así que, bueno, solo, solo nos queda rezar y mandarle, mandarle nuestra energía al señor AXEI, porque lo va a tener complicado, lo va a tener difícil, así que bueno, vamos allá, primera en la boca, otro Gogeta Blue, haciendo cosas, vale, knockdown, madre mía, ahí viene corriendo con el dos, AXE, ¿qué está haciendo? Ahí está, no va a matar, ni mucho menos, no tiene barras. ¿Sparky? No, voy a Sparky, vaya, vaya, vale, ahora sí, había que esparquear, había que esparquear, ¡qué huevos! ¿Qué? Cosas de Vegetto, gente, cosas de Vegetto, una pena, se le está complicando a AXEI, se le está complicando, muchísima complicación, uno por aquí, el Ginyu se va al hoyo, amigos, vamos a ver ese Broly Cannon, os recuerdo, no hace falta tampoco lo recuerde, no tiene Sparky, y el señor AXE sí que tiene, ¡ay, Dios! Encontró ahí un poco el open, se escapa, lo tiene complicado el Broly contra el Gogeta, pero bueno, oye, siempre, ¡toma! Siempre puede estar, puede entrar también ese factor, el factor suerte y vaya re-jam caliente que se acaba de marcar, ¡AXEI! El open, ¡mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! 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 ¡Qué buen combazo! Buenas noches Buenas noches, que usted descanse Descanse usted bien, por favor Entrará en acción el Vegetto Vegetto contra Broly 5M 5M Vamos Tengo la espada Un poquito volando Con esos keys Ven tú, ven tú, que eres el que tiene que venir Ven tú Se come el cañón Bueno, delays 5S, ahí está Muy bonito Buenísima Tiene que sparkear Como le ha caído Ven va Que bonito No lo va a matar, pero va a perder Un tiempo precioso de ese sparking Madre mía, lo que está Haciendo Axe con ese Broly Reflectame esta Ay, se le escapó, que pena Ay, mi madre Vale, vale No ha confirmado Eso era personaje muerto, gente Si hubiera hecho el combo óptimo De ese 5M Que ha salido como una bala Y con 7 barras Yo creo que lo mataba Yo creo que lo mataba Pero bueno Eso te pasa por fallar el combo Bueno, entra la doctora Vamos a ver Broly Ganon Labcoat Ya está Le gana el neutro No se quiere cubrir Apex Y ahora sí Cuidado Saltando Señor Axe ahí Y el Grab X Te lo comes con papas Bueno Con 7 barras Level 3 No, muy estirado Muy estirado ¡Oh! Entró en la bola Dios Otra Madre de Dios ¡Otra! ¡Otra! ¡Cuatro bolas! ¡Bimba! ¡No! No entró No entró No, no No le toques con el Broly ahí No le toques No le toques con el Broly No le toques Que tienes todas las de perder No le toques Madre Madre Después del combazo Que se ha marcado ahí Con el Broly Ganon Entra el Goku Black Nah, nah, nah Esto yo creo que es para Axe ¿Vale? Ya lo tiene, ya lo tiene Ya lo tiene Buena defensa De Apex Muy buena defensa ahí La verdad Vamos a ver si te barras ¿Te vas a ir con siete barras? ¿Te vas a ir con siete barras? ¡Mix! ¡Mix! ¡Tremendo! Brutal combate Ahí lo tenéis Equipo de mierda Contra un equipo supremo, eh Grande el señor Axe Y chicos Si os ha gustado el vídeo Si habéis disfrutado Os pido, por favor Un poquito de apoyo Ese botón ¡Pim! ¡Pam! 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 Reventadlo, ¿vale? Y como siempre Muchas gracias Por estar ahí ¡Pam! ¡Pam! Gracias.